Mar, ¿se necesita tener una camada de crías, en el caso de las hembras, antes de ser esterilizadas? Bueno, y con respecto a eso, la verdad que es un mito, porque la gente antes creía que los animales, biológicamente, psicológicamente, necesitaban tener una cría para que después no tuvieran ningún problema, ¿viste?, psicológico, cosas así. Hoy por hoy se ha comprobado, bueno, nada, que eso no es verdad, es que ellas biológicamente, psicológicamente, no necesitan tener crías antes de ser castradas. Me encanta este dato. No les va a traer ningún problema si vos las castras y no han tenido crías. ¿Disminuye el marcaje? Marcaje es cuando los perros orinan por todos lados. Exactamente, en perros y en gatos machos. Sí, es verdad que reduce el tema de la marcación, pero siempre es importante destacar que hay que descartar problemas comportamentales, como perritos o gatitos que son muy ansiosos, y el tema de la edad fundamental, porque no es lo mismo un cachorro que está en plena pubertad, que lo castramos a los seis meses, a un viejito senior de siete, ocho años que ha orinado toda la vida en el mismo sillón. Entonces, es súper importante eso, castrarlos de joven para que no me orine en todo el living de la casa. Anticonceptivos, igual, contraproducentes. Claro. Mira, el tema de los anticonceptivos es controversial, tanto así como en las mujeres, por el tema de que no es lo ideal que vos a las perritas las sometas o a las gatitas las sometas a largo plazo al uso de anticonceptivos. O sea, eso es que es beneficioso hasta qué punto perjudicial. Sí, es una buena herramienta que uno tiene a la hora de manejar el tema de los celos, para que no se vayan a quedar preñadas. Pero sí está bueno usarlos, tal vez indicados por el veterinario, para vos poder posponer ese estado de fertilidad del animal, para vos poder decidir cuándo lo vas a... Si querés sacarle cría o si, nada, tenés que castrarlo y justo en el primer celo no lo querés hacer, porque lo ideal, viste, es dejarla, que pase un celo. O sea, bueno, vos ahí lo podés usar como herramienta al tema de los anticonceptivos. Siempre, obviamente, asesorado por un veterinario y por el hecho de que el uso crónico de todos estos elementos te va a traer problemas. Como en las mujeres. Exactamente. Y tenés un dato importante, que vos sabés que el uso de los anticonceptivos muchas veces se puede usar en el macho para la hipersexualidad. Ah, ¿cómo es eso? Que reduce, claro, vos el macho, cuando vos tenés una perra en celo, en la zona... En la cuadra. Claro. Una perrita suelta en la zona. Lo va a olfatear. Estimular, sobreestimular. Entonces vos con el anticonceptivo le vas a bajar esos niveles de hiperexcitabilidad. Por eso digo, son beneficiosos en ciertas situaciones que uno los usa adecuadamente. Cuando castro al macho, deja de cuidar la casa. Eso es un mito porque la castración lo que me disminuye es el instinto sexual. Bien, que vaya a perseguir a una hembra, que se peleen por la hembra, esa agresividad que van a tener para buscar a la hembra o que se escapan. Bien, entonces lo que me disminuye es el instinto sexual. Si es un perrito que toda la vida ha sido cuidador, va a seguir cuidándolo. Va a seguir haciendo exactamente lo mismo, pero se va a ahorrar si lo castramos. Tumores de próstata, tumores de células hepatoides, hiperplasia prostática benigna, que son muchos los beneficios de castrar. La esterilización en hembras causa inconsistencia urinaria. Durante muchos años se han aconsejado muchos colegas el que vos encastres a tus perritas antes del primer celo. Con respecto a las hembras, el tema de la incontinencia urinaria, vos tenés un factor hormonal en el que vos necesitas esa maduración hormonal para que la perrita funcione bien sus esfínteres. Entonces vos tenés una probabilidad de la castración de las hembras. Vos sacarle los estrógenos, sacarle sus hormonas, no regular esos esfínteres. Vos las castras y aparecen con la incontinencia. No es muy frecuente, pero bueno, eso te lo predispone. O que sean perritas muy, muy cachorras, muy chiquitas, en las que no han llegado a su madurez hormonal. También vos lo podés llegar a ver en perritos viejitas que, lógicamente, por los años, bueno, dejan de controlar esos esfínteres. Hicimos este ping-pong que nos sacó duda a todo, me enseñó, nos enseñó, les enseñamos. Aprendemos todos. Aprendemos todos. Así que bueno, acá con las chicas de Veterinaria Urbana, no se olviden de ir en Godecruz, en la calle San Martín, 1701. Los esperamos a todos y les agradecemos. Muchas gracias por invitarnos. ¡Vamos!